Yo soy un chico, oh no, hello mas Georgie Yo soy un chico, oh no, hello mas Georgie Yo soy un chico, oh no, hello mas Georgie Yo soy un chico, oh no, hello mas Georgie Yo soy un chico, oh no, hello mas Georgie Yo soy un chico, oh no, hello mas Georgie Yo soy un chico, oh no, hello mas Georgie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Ambiance 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 Música Ambiance 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 Ezo se bebe, na bube na pamatama, si tamo sin tosi Marque Joële, Adaya Domiguezo, na bube na pamatama, si tamo sin tosi Ya evosionao, ti goce mojimao, na bube na pamatama, si tamo sin tosi Si palo bobo, te fangisi, ojelino Pachamateke, Mouchachino Calamonu, na bube na pamatama, si tamo sin tosi Pachamateke, Mouchachino Pachamateke, Mouchachino Pachamateke, Mouchachino A bube na pamatama, si tamo sin tosi Le visete olo, ti erotamu akoko wanao A bube na pamatama, si tamo sin tosi Pachamateke, Mouchachino Pachamateke, Terminator ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!